Mi nombre es Yensi Contreras Ortiz, soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magister en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes y doctora en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México. En este momento me encuentro realizando investigación en los temas de ordenamiento territorial y sistema urbanístico en Bogotá y algunos proyectos de extensión asociados con el desarrollo urbano en la sabana de Bogotá. Adicionalmente tengo experiencia en temas asociados con transparencia y lucha contra la corrupción, participación política y ciudadana, trabajos de descentralización política en Bogotá y también he desarrollado trabajos asociados con democracia y ejercicio político de los ediles en la ciudad de Bogotá. Adicional al trabajo de investigación que he desarrollado dentro del Instituto de Estudios Urbanos, tuve la experiencia de trabajar en la administración pública, en la administración de Bogotá. Fui asesora de despacho de la Secretaría Distrital de Planeación y Subsecretaria de Planeación y Política en la Secretaría Distrital del Hábitat, trabajando en temas de servicios públicos, gestión de suelo, planeación y proyectos e información sectorial.